Mediante el operativo realizado en la noche de ayer en diferentes puntos de la ciudad se logró incautar productos caducados que se comercializaban de forma ilegal aproximadamente 30 litros de licor en mal estado. El intendente Ángel Ballesteros conjuntamente con la Policía Nacional realizó esta tarea con el objetivo de concienciar a la ciudadanía a que cumplan con los requisitos según la ordenanza municipal. Ha sido un operativo donde hemos iniciado en el sector de Cuatro Esquinas, hemos encontrado licor sin registro sanitario en pésimas condiciones con basura y eso se vende a la ciudadanía, eso consume y lógicamente para precautelar la salud de los ciudadanos hemos tenido que incautar este producto y esto será destruido. Pese a las molestias de algunas personas se clausuraron tiendas de abastos, discotecas por no cumplir con las leyes establecidas. En otros sectores hemos visto que en las discotecas aún todavía la gente fuma, pese a que hay los rótulos de la prohibición de no fumar, están fumando en el interior. Serán multadas estas discotecas donde están fumando en el interior y aquí hay una prohibición, hay un rótulo y pese a eso están fumando. En un establecimiento de diversión nocturna se encontró a dos adolescentes que se hallaban ocultas dentro de los servicios higiénicos del mismo, de forma inmediata se trasladó hacia la DINAPEN para luego ser entregados a sus padres. También hemos encontrado a menores de edad, a menores de edad en una discoteca y esta discoteca ha sido clausurada porque no puede estar un adolescente en el interior y menos aún un menor de edad donde existen bebidas alcohólicas y esta discoteca ha sido clausurada. Esta tienda de aquí, de este sector, de la Plaza Roja, existe varias denuncias de ciudadanos que venden hasta la madrugada y nosotros hemos acabado de constatar de que ya son más de las, casi las 11 de la noche y está abierta. Entonces hay un horario de funcionamiento y esta tienda igual ha sido clausurada por el incumplimiento, pese a que ya nos observó la señora a las 10 de la noche, cerró, pero volvió a abrir. Entonces ha sido clausurada. Lo que queremos es que cumplan con la ley, nosotros lo que queremos es que trabajen, garantizar el derecho al trabajo, pero bajo las disposiciones que el Ministerio del Interior exige.